Hemos invitado a 327 niños de diferentes barrios de la ciudad de Cúcuta para entregarles un kit que se compone de unos zapaticos, un pantalón y un camibuso. Eso queríamos hacerlo para darles alegría a ellos. Hay niños que pronto no estrenan en ningún día del año por la misma habitación económica. Una familia es como la familia Lan, que se ha vinculado colaborándome con algunos recursos, la señora Denny Rodríguez también. Y de esa manera pudimos fácilmente traerle a esos 327 niños que vienen de Belisario, de Nuevo Horizonte, que vienen de Toledo Plata, de Las Américas, de Boconó, del Alto Pamplonita, de San Mateo Parte Alta. Todo eso, entonces hemos realizado esa gran alegría con la Policía Nacional que nos ha acompañado, con la Infancia y Adolescencia, con el Festival Canino, con todas esas acciones. Y ahí estamos trabajando por ellos. Que no usemos pólvora, que los padres de familia no les compren pólvora a los niños, que estén pendientes de sus hijos. Hoy están contentos, ¿por qué? Porque nos regalaron ropa al alcalde. Gracias alcalde, gracias por todo. Un saludo y bendiga. Aplausos a nuestros amigos, estamos con la gente.